Fue una noticia muy grata para todos. Reunión con la Liga para la campaña, estamos refiriendo. Reunión con la Liga. Esto fue la semana pasada. Sí, la semana pasada y fue la segunda reunión que hicieron ya ellos para el femenino. En esta ocasión me invitaron para comentarles, ayudarle un poco más. Aspecto organizativo. Asesorarlos un poco cómo funciona. En realidad el fútbol femenino funciona igual que el masculino. Pasa que algunas veces, como no tienen las mujeres, no tienen experiencia dentro de una competencia oficial, nosotros, como dirigentes, no solamente siendo el Consejo Federal, así no estuviera, digamos que tenemos un poco más de experiencia, ir y comentarles en los clubes, porque ese es el camino ahora que tenemos que hacer a los clubes que necesiten, ir y hablarles, charlarles y comentarles cómo funciona todo esto. Sobre todo, que necesitamos ya para la campaña empieza de acá a un mes y medio o dos meses. Todo de acuerdo a cómo vaya tomándose el camino. ¿Ya me decís entonces? Sí, sí. Yo no sé cómo es la situación hoy de las otras 19 ligas de Entre Ríos. Actualmente, bueno, yo pregunté en la federación, Entre Riana, cuántas ligas tenemos, pero en teoría deberíamos tener 16 ligas ya con fortuna. Ah, bien, ya con actividad o no. Bueno, yo sí, o sea, no te aseguro. No federado todavía, no sabemos cuántas. Sí, sí, las 16 ligas que están dentro, son 19, no, 16, que están dentro, compitiendo, digamos, dentro de la federación, todo federado, actualmente por liga es todo federado. 13, 14 clubes confirmados, de los cuales, o sea, que son 20 creo. Sí, 20 o 21. 21, de los cuales 4 más iban a confirmar. O sea, estaríamos hablando de 20 equipos. Es un número grande. Muy fuerte entonces, ¿no? En Paraná Campaña había fútbol femenino, lo que no había era dentro de la liga. Sí, sí, sí. Entonces vos notás que los clubes ya vienen trabajando con el fútbol femenino, que es algo muy, muy bueno. Sobre todo que los mismos clubes, dirigentes, delegados que estuvieron ahí, preguntaron por las categorías formativas, que algo mucho más importante. Que es lo que se pelean ustedes siempre, ¿no? Exactamente, o sea, primero se arranca con la base, que arranca siempre el fútbol femenino, que es con primera. Y según el reglamento de AFA, comienza desde los 14 años en adelante. ¿Y qué notaste en esa reunión, en ese conclave? ¿Mucho interés o no? Así es, sobre todo por los dirigentes de la liga, que es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos los dirigentes de la liga, bueno, en este caso eran delegados que estaban, pero cuanto más importancia los presidentes o comisión directiva del club le den al fútbol femenino, más rápido va a crecer dentro de la liga. Y el interés que noté por la comisión directiva de la liga es muy importante.